Música Estamos de vuelta con la más completa información a través del sistema Colones de medios públicos. La alcaldesa bolivariana del municipio de Colón, María Maltica, se pronunció en torno a la situación suscitada recientemente con la distribución de la carne bovina, tal como lo establece un acuerdo municipal. Dijo que es un ganadero guarimbero el que está desestabilizando con fines políticos. Bueno, agradeciendo a Colonesa la oportunidad para aclarar ciertas situaciones que se dieron en algunos frigoríficos en el municipio de Colón, donde todos ustedes saben, hace casi un año se sacó un decreto a la municipalidad con el fin de proteger la alimentación de todos los coloneses, donde intentando pues tratar de disminuir los costos de la leche y la carne, que son productos básicos que se dan en esta zona y donde nosotros como coloneses pues deberíamos tener la opción, debemos tener la opción de consumir estos productos con un precio accesible, porque para eso somos productores de leche y de carne. En este caso pues el decreto lo que hizo fue proteger, como digo, la alimentación y el contrabando de ganado que se estaba dando hacia la zona de la frontera con Colombia, donde nos estamos yendo cuenta que sacaban las guías de movilización hacia la fría y resulta que allá no llegaba ni el 50% de la cantidad de ganado que acusaban ellos en el ensal. Ante esta medida pues se tomó una decisión, se hizo un estudio bastante analizado, estuvimos como dos meses preparando este decreto, y no solamente el problema de la carne, sino también el problema de la leche, que había fuga de la leche, y aquí no había pues suficiente materia prima para nosotros procesar los productos lácteos. Por supuesto, toda aquella persona no le estamos prohibiendo que distribuyan carne a nivel de todo el municipio, claro que sí, simplemente que en el decreto se estableció que el 10% fuera entregado a las comunidades, con un precio más bajo para que toda nuestra gente pudiera posibilidades de adquirir el producto. Y la leche, pues dejar un porcentaje de la leche en la agroindustria insular, y la otra pues libremente ellos podían transitarla hacia otros espacios. Es decir, garantizar la materia prima para el procesamiento aquí en Colón. Eso se hizo, y eso tiene casi más de un año, pues ha habido la mayor colaboración posible, ganaderos, productores, al principio pues hubo una resistencia, sin embargo pues se apeló al sentimiento humano que debemos tener todos, con el problema de la alimentación, y la situación se ha ido profundizando con respecto al problema de los alimentos, con el bachaqueo, la especulación, y nosotros asumimos pues como autoridad municipal la buena distribución de los productos de mercado, de pedeval, con mucho control. Y hay una política que ya veníamos implementando que era el casa a casa. Con el sector privado pues tuvimos la oportunidad de conversar para que nos facilitaran parte de los productos que ellos distribuyen para llevarlos también al casa a casa, y así disminuir un poco las colas, disminuir un poco el bachaqueo, disminuir un poco la especulación, porque en un estudio que hicimos, el 80% de la población de personas que asistían a la cola venían de otros municipios. Y por supuesto que había que proteger el alimento de Colón, porque cada municipio pues tiene una cantidad de toneladas de alimentos a las cuales van a ser distribuidas o se le están distribuyendo. Si nosotros no protegemos los productos nuevos, permitimos que los bachaqueos de otros municipios se los lleven, y eso impacta pues en el abastecimiento que nosotros tenemos. Y como autoridad municipal pues estamos responsabilizados de la distribución de los productos, tanto de la parte pública como de la parte privada, en el municipio de Colón. Porque independientemente que un sector privado adquiera el producto, tenemos que velar que no se especule con él, que no se bachaquee con él, porque tenemos que cuidar el bolsillo de los venezolanos, en este caso de los coloneses. Bueno, con respecto a la carne, habíamos estado notando últimamente una disminución de la carne que se le entrega a la municipalidad, y yo quiero dejar claro que en ningún momento la municipalidad maneja financieramente nada de esto. A estos acuerdos se llegan, allá se dicen cuáles son las canales, y directamente el carnicero, el de la carnicería, va y compra la carne, el mismo la paga, se trae la canal, y se organiza conjuntamente con el Poder Popular, con los clans, la organización, la venta y distribución de esta carne. A la municipalidad no maneja ni una lucha con esta carne. Así que esos comentarios de decir que corrupción, que el dinero, eso es netamente político, netamente especulativo, netamente dañino pues, tratando de destruir un programa que ha sido beneficioso para el colectivo. Yo le pregunto a los coloneses, ¿ustedes no han tenido la oportunidad de ir a una carnicería a comprar este producto a precio accesible? Sí, la mayoría lo tiene. Considero que es un derecho humano. Le cuesta mucho al productor y al frigorífico tener un acto de humanidad con este pueblo de Colón para que puedan adquirir este porcentaje de la carne a un precio accesible que no es regalado, es subsidiado por parte de ellos. Pregunto yo. Ahora, nos estamos dando cuenta que están haciendo una serie de negociaciones para que no se vea como que es una carne que va al matadero, sino que es una carne que va a una hacienda. Ya tenemos identificada cuál es la hacienda. Por supuesto que nosotros tenemos que tomar medidas, porque es un acto de saboteo. Y nosotros sabemos que esto está encabezado por un ganadero, que fue el que está manejando la parte política, que me considero un acto muy bajo. Considero muy bajo mezclar la parte política con la alimentación, cuando es un derecho humano de todos los venezolanos, de todos los ciudadanos, de todos los coloneses, el mismo que obstaculizó la marcha de los niños en carnaval, que intentó hacer una guarimba, que estuvo preso una noche. Ese mismo, pues, el que conversó con algunos, hizo una convocatoria a los comerciantes, más amigos, allegados de ellos, para manifestarles que colocaran rejas porque la orden que ellos tenían era que aquí había que saquear y que si era un muerto mejor. Entonces, todas esas informaciones las tenemos nosotros. Y ese es el señor que está manejando todo este tipo de situaciones, donde yo hice un llamado por la radio que día y manifestaba que los productores que realmente tienen una visión de progreso en esta zona no pueden prestarse a la misma. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes productores aquí que llevan la leche, arriman la leche a Insolac y los felicitamos y les agradecemos, pues, porque tienen un acto noble de parte de ellos, porque esto es una agroindustria que, aun cuando a veces nos vemos en la necesidad de hacer aumento, porque aquí hay unas nóminas que pagar, siempre los precios son mucho más bajos y una gran calidad del producto, como es la ganadería Escalante, Agropecuaria Santa Rosa, Agropecuaria Los Maduros, Jesús González, la Marisela de la Hacienda Bolívar, Agropecuaria Caña Blanco, Agropecuaria Las Lomas, Ganaderas a la Concha, Hacienda Santa Rita, Agropecuaria El Peonío, Nicolás Favoso, Lechería Puerto, Cumanero. Toda esta gente arrima su leche en algunos días para acá y nosotros gracias a ellos, pues, tenemos la posibilidad de que nuestra gente adquiera el producto a un costo más bajo. Esto indica que sí tenemos productores comprometidos con este país, que sí tenemos productores comprometidos con nuestra gente, que son solidarios en un momento de crisis como la que estamos atravesando en este momento, que yo creo que más que pensar políticamente en la alimentación de esta visión, hay que hacerla desde el punto humano. No juguemos con la necesidad del prójimo, no juguemos con la necesidad de nuestra gente. Y esto es algo que venía funcionando desde hace un año normalmente, hace 15 días, 22 días, hubo una reunión con ellos, se subió el precio de la carne, se llegó a un acuerdo que las reuniones iban a ser mensuales para irlas aumentando progresivamente según el aumento de los canales. Nuestra sorpresa es que hubo una reunión en Maracaibo con un equipo que vino de Caracas para estudiar los precios de la carne y en esos días ellos no nos hicieron llegar la carne de los frigoríficos y se formó el alboroto y manifestaron una entrevista allá que la alcaldesa los está acosando, que las alcaldesas los tienen muertos de hambre, que los precios, que los precios, que los precios, que no sé qué, esa carne no es regalada, es subsidiada. Entonces les pesa a los ganaderos que están colaborando en este aspecto poner un gronito de arena en este pueblo donde están realizando su actividad económica y donde vive su familia, donde viven sus trabajadores. Bueno, yo le hago un llamado a los que están siendo manipulados por este señor que tomen conciencia y que sean sinceros, que sean honestos, no jueguen sucio porque la última reunión que se tuvo se llegó a un acuerdo de un precio y todo el mundo salió bien y se llegó al acuerdo que se iban a reunir mensualmente. De pronto nos vemos con este show mediático que organizaron desde Maracaibo haciendo ver que son unas víctimas acosadas por mi persona. Yo creo que vamos a tener que ser más serios en esto, más maduros, porque hay una situación en este país que requiere, más que de la confrontación, requiere del entendimiento y de la buena voluntad de todos nosotros. No, ya estamos en diálogo nuevamente con ellos y en ningún momento nadie ha mencionado la palabra expropiación. ¿Cómo van a hablar ellos de expropiación a estas alturas con la situación que tenemos? Y que yo más bien he sido, he trabajado con el sector privado, que es un sector privado que han hecho inversiones, a algunos pues se les ha perdonado el impuesto por algunos años para que se puedan recuperar de la misma inversión que han hecho. Aquí tenemos Insolar, que es una agroindustria que no se la expropiamos a nadie, tuvimos la capacidad con todo nuestro equipo de montarla y es una agroindustria altamente productiva con productos lácteos y bueno, ya estamos esperando lo de los jugos que está todo listo. Tenemos la agroindustria del cacao con el cacao porcelana que la fuimos montando poco a poco. Entonces, en mi palabra no cabe expropiación de ningún frigorífico en ningún sitio. Eso es un show mediático que se dio planificado para hacer ver que el gobierno municipal está atacando al sector privado y eso es completamente falso. Y esa no es la visión de un pequeño grupo que fue el que participó en esa situación. Y ellos más que nadie saben cuál es la forma como nosotros trabajamos aquí en el municipio de Colón.